Música Hola, como les va? Bueno, en este video les voy a explicar un truquito para FT8 yo por ejemplo ahora estoy queriendo trabajar en una estación y me saltaron varias estaciones que realmente, bueno ya tengo las entidades les contesto por por contestarles porque nada, yo estoy haciendo estoy queriendo trabajar otra entidad, entonces que hago? para no dejarlos en rojo y no contestarles, hago así les voy directamente al TX3 y cuando les transmito el TX3, pongo Log QSO entonces la próxima secuencia que van a tener que hacer ellos directamente les va a cerrar el contacto a ellos y me queda el contacto hecho ahí hice a ADK5 ahora voy a hacer acá le voy a contestar a este buen hombre de Alemania recuerden directamente el TX3 entonces él ya me contesta con el RR vamos acá que se perdió se terminó la secuencia Log QSO y ahora fíjense que ellos me van a contestar con el con el 7-3 o el RR7-3 como hice acá arriba pero bueno justo me estaba pasando eso y les quería comentar como como solía ser yo en esos casos o en vez de trabajar en una expedición en modo Fox Home Fox Home mejor dicho hago así y con un TX solo cierro el contacto porque hay muchos usuarios que por ahí le esquivan al modo Fox Home por el tema del del CAT o porque no lo saben usar así que de esta manera es una manera rápida de cerrar un contacto hay algunos que insisten porque quieren hacer toda la secuencia pero bueno ya con un contacto cerrado ya está es un truco si uno puede hace todo y listo pero bueno recién había una entidad que me interesaba y y no quería perder la oportunidad de hacerla ya que estamos varios me han consultado qué significan estos símbolos en el JTDX acá yo me hice un machetito el símbolo que es el punto negro como este el de Chile quiere decir que el operador cargó el registro en lote W el símbolo vacío a ver si hay alguno que lo tenga acá vamos a buscar acá el de Rumania por ejemplo el símbolo vacío este operador cargó su registro en lote W y se trata de decodificación de pistas FT8 o basado en filtro emparejado de los modos JT65 la verdad que bueno no investigué mucho al respecto porque realmente yo no lo tengo muy en cuenta eso simplemente bueno me hicieron la consulta y les quería evacuar la duda de esto es lo único que encontré símbolo asterisco que ahora está suiza por ejemplo con el símbolo asterisco acá vamos a ver de qué se trata decodificación de pistas si el prefijo comienza desde el símbolo x en la primera posición del prefijo es una notificación sobre una entidad de la lista de premios WAE proviene del archivo cti dat bueno no sé si es lo que dice antes del prefijo supuestamente tendría que aparecer acá pero bueno no recuerdo haberlo visto si no hará mención a a este asterisco como el de Alemania ahora o el de España pero no creo hay que investigar un poquito más pero bueno lo que está bueno es que saben que por lo menos si están buscando alguna entidad que que estén necesitando confirmar el DXC es un dato importante yo por ejemplo el único que tendría en cuenta es este porque quiere decir este o este porque quiere decir que el usuario carga en el OTW y me lo me lo va a confirmar eh después bueno ayer con las expediciones y anteayer que había muchas expediciones hay un video en mi canal pero bueno lo vuelvo a repetir en este video vamos a ajustes a frecuencias eh yo voy a ver acá si tengo abierta en la otra pantalla a ver si tengo bueno está en 18 acá tenemos 18.95 18.095 está trabajando Zulu 22 Oscar eh yo ya la tengo agregada seguramente 18.095 acá está la tengo yo la voy a borrar ahora eliminar y les voy a mostrar cómo se agrega eh vamos a insertar acá ponemos modo FT8 y lo único y lo único que tenemos que tener en cuenta es que hay que poner una coma 18.095 eh aceptamos y acá ya la tenemos para ir a trabajar a FT8 si vengo si vengo acá 18.095 17 la tomó perfectamente otra cosita el tema Fox Home eh cuando nos ponemos en Home nosotros que es este modo que activamos de acá que se acorta la secuencia de TX para trabajar una estación eh que está en una expedición generalmente acuérdense que lo único lo más sencillo si no tienen CAT o o si no quieren trabajarlo en Split vienen a esta opción que dice Fake It vienen acá tildan acá nada más eh y ahí trabajan la estación directamente pero tienen que tener solamente una cosa en cuenta que acá la estación va a estar de los 1000 para abajo el TX o sea con el click derecho se van a parar arriba de 1000 eh muchos creen que es 1000 1000 1000 1000 arriba de donde está transmitiendo la estación no es así eh la estación es cuando están trabajando en modo Fox trabajan de 1000 para abajo nosotros tenemos que trabajar de 1000 para arriba eh quería aclarar eso porque a veces hay mucha confusión entonces era un buen ahora ahora justo que hay varias expediciones es un buen momento para para aclararlo y que las puedan trabajar bueno vamos a ampliar un poquito más que justo ahí me decodificó la estación que está en expedición la que está en Zimbabue que hice lo que les lo que les mencioné recién en el video estoy arriba de 1000 la estación está en 500 y ya lo expliqué en el video que explico cómo funciona el modo Fox Home para expediciones pero se los vuelvo a reiterar acá ven que acá estoy en TX más de 1000 estoy perfecto está el modo Home el equipo está en Fake It eh simplemente eso que lo pueden dejar permanente esto yo se los recomiendo yo lo tengo siempre en Fake It no pongo ninguno eh data y Fake It es la manera más fácil eh tienen más posibilidades de que los escuchen porque trabaja un poquito corrido el equipo ven que se va a 94 500 así que esa era una aclaración que quería hacer y y por ejemplo yo acá ya le tiré tres veces paro el TX no lo sigo bombardeando porque qué pasa esta estación le digo porque a mí me ha pasado eh esta expedición no sé si está ahora con internet nos vamos a fijar acá no está espoteando eh ahora no está espoteando entonces no sé si me escuchó o no pero tampoco lo voy a bombardear con 30 o 40 llamados agarro le tiro dos tres veces y espero cinco minutitos diez minutos inclusive anoche tardó quince minutos en responderme pero yo hago así primero por no para no saturar el equipo mío descalentarlo al cohete tirando 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 porque el tipo capaz que tiene doscientas estaciones en espera que ya decodificó entonces bueno si no tengo la acá con handpod yo no puedo ver en tiempo real si me escuchó o no porque él no me espoteó o porque no tiene internet o porque o porque no tiene habilitada la función eh que es una función que yo les recomiendo a todos que tengan habilitada que es en ajustes informes eh que habiliten estos dos eh habiliten estas dos opciones para para que la gente el otro usuario sepa si nosotros realmente lo estamos decodificando o no eh bueno como les decía yo le tiré no sé si me escucho o no ahora por ejemplo no lo estoy decodificando entonces no insisto pero si estuviera decodificándolo espero unos minutitos y veo si me contesta si no me contesta le vuelvo a tirar otra vez eh modo home desactivo estoy en modo normal yo uso siempre saltar TX1 hay algunos que no te contestan si no tiras la grilla pero la gran mayoría sí es una forma de ahorrarse un TX que cuando uno llama CQ la grilla sale y bueno redondeando si alguien tiene algún dato más para aportar de los símbolos eh que les mencioné recién me avisa en los comentarios deja deja la aclaración y yo todo todo esto que transcribí que fui recolectando de internet se los dejo en la descripción del video eh hasta la próxima 7-3 2-3